¡Castillo Mágico! ¿Pero qué es esto? ¿De quién es este labial? Es el saco de Ken. Me está engañando y yo lo sé. No puedo creer que me haya hecho esto. ¿Cómo fui tan tonta? ¿Cómo pude ser tan tonta? Pero haré que pague. ¡Te odio! ¡Ajá! Su camiseta favorita. ¡Ajá! 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 ¡Ahora verás! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Para que aprendas! ¡Jajajaja! Y esto, y esto también No puedo creer que me haya hecho esto Barbie, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que corté la camiseta de Ken Me doy cuenta ¿Y por qué? Es que encontré labial en el buzo de Ken Ah, Barbie, este es mi labial ¿Cómo pudiste? No puedo creerlo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Pensé que éramos amigas Barbie, Barbie, cálmate un segundo Escúchame Bueno, explícate Por eso, este es mi labial, ¿no te acuerdas? Ah, cierto, ¿cómo puedo olvidarlo? Oh no, ¿pero qué he hecho? Esto se puede arreglar Ah, ¿y si los juntamos? Hola chicas, ¿qué hacen? Ah, ¿qué? Eh, nada, no, nada, no están me diciendo nada ¿Qué es esto? ¿Mi camiseta favorita? Ah, sí, lo es Ah, pero la cortamos porque... Ah, sí, es que estaba un poco vieja Sí, estaba un poco pasada de moda y... Y por eso, vamos a ir de compras por ropa nueva Ah, está bien Sí, sí, sí Vamos, vamos Ah, está bien Ah, está bien Ay, pero mira qué bonitos vestidos hay aquí Ah, creí que veníamos a comprar mi ropa Ah, mira qué hermosa esta chaqueta Bueno, ¿cómo me veo? ¡Wow! ¡Te queda muy bien! ¡Es perfecto! ¡Lo llevamos! Traje estos pantalones que te pueden quedar Bueno, vamos Pero mira qué hermoso vestido Barbie, ¿y si llevamos a la caja? No, 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 todavía no No he terminado No he terminado Mira eso de allá Es hermoso Necesito este vestido Necesito este vestido Y estos pantalones Este vestido es hermoso también Bueno, sigamos Pero mira este vestido Pero mira este vestido Es el más hermoso de todos Creo que me los llevaré todos Creo que me los llevaré todos A ver... ¡Ah! Aquí ya tenemos Esto me va a gustar a Ken Ken, miren lo que encontré Barbie, ya me quiero ir Sí, sí, ya nos vamos No llores ¡Ah! Tienen descuentos Tienen shampoo, acondicionador y... ¡Ah! ¡Qué bien! Buen día ¿Cómo están? Ahora les hago la cuenta Espera, espera Este también Claro, no hay problema Serían trescientos copenaques ¿Qué? ¿Trescientos? Ken, vamos Haga rápido ¡Ah! ¡Ay! ¿Ya qué? ¡Bardy! ¡Espera a mí! Gracias por su compra ¡Vuelva pronto!